A pesar que la Fiscalía de Costa Rica informó a medios locales que actualmente no está abierta una investigación penal en contra de la manufacturadora venezolana de aluminio, Alunasa, explicando que el informe entregado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no aporta suficiente información para iniciar las averiguaciones, los tribunales civiles y de trabajo han ejecutado más de 100 embargos preventivos sobre bienes de la empresa venezolana. El Juzgado de Trabajo de Punta Arenas, localidad donde funciona la empresa, dictó 116 resoluciones de embargo, medidas cautelares que buscan garantizar que se respondan por salarios caídos y pagos a empleados de la empresa que vienen demandando por incumplimiento de contrato, además incluyen despidos injustificados y prestaciones laborales no pagadas. Está embargado el terreno y todas las instalaciones de Alunasa en Costa Rica, incluyendo plantas de producción, maquinarias, vehículos y mobiliario. A los embargos se le suma que la empresa tiene cerradas sus cuentas bancarias en ese país. Alunasa producía papel de aluminio y otros productos en Costa Rica desde hace más de 40 años. Alunasa es filial de la Corporación Venezolana de Guayana, una empresa del gobierno venezolano que se encarga de extraer hierro, aluminio y otros minerales y que recientemente ha sido señalada por ser usada como mampara para lavar dinero producto de la extracción ilegal de minerales y el narco lavado. Acciones que según el gobierno de los Estados Unidos, comandaría el presidente de la Asamblea Constituyente, el diputado Diosdado Cabello, a quien el Departamento del Tesoro ha sancionado, junto con otros miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.